El cultivo de mora nace en 1988 en Zacatepeque, Sichimaltenango, gracias a la variedad de microclimas y excelente calidad de tierra apropiados para el cultivo. Hace aproximadamente 25 años, como en el año 1994-93 por ahí, unas familias que es la familia Asichtúj López, Asichtúj Curuchich, Curuchich Catú, son las familias que consiguieron la oportunidad de tener semillas de mora. Entonces, de ahí se empezó a sembrar la mora y gracias a Dios en ese tiempo, pues la exportación por medio de una empresa que se llama Planesa, por medio de ellos, fue que se comercializó esta mora hacia los Estados Unidos. Entonces, debido a esas actividades, mi papá me enseñó desde niño, desde pequeño por supuesto, a trabajar con la mora. No me dediqué el 100% a la mora, sino que tuve la oportunidad de salir a estudiar, pero no dejando atrás lo que es la agricultura, porque esa es nuestra vida. Enseñamos a nuestros hijos a trabajar con la agricultura, a producir la tierra, para poder subsistir familiarmente. En estas áreas existen alrededor de 9.000 familias productoras, que en su época de auge llegaron a producir alrededor de 3 millones de cajas en el año 2015, generando 120.000 empleos en el área de corte. Esto resultó en el ingreso de aproximadamente 40 millones de dólares en divisas. Me siento muy satisfecho porque hemos logrado, digamos, de cultivar la mora, de aprender muchas cosas, cómo se maneja la mora. Y pues lo estoy viendo mis hijos que están cultivando a sus propias también. Y no solo yo, sino que ellos se aprendieron. Y entonces por eso estamos muy satisfechos. La importancia de los cultivos no tradicionales radica en la alta generación de empleos directos e indirectos que a la vez son contribuyentes en el pago de impuestos bajo la factura especial. La mora ha sido considerada una especialidad en el mercado estadounidense y europeo. La mora para nosotros ha significado mucho porque antes de iniciar a todas esas inversiones de la mora, nosotros solo hacíamos cosas artesanales, por ejemplo, canastos, tejidos, crianza de animales, solo así vivíamos. Pero eso entonces las cosas valían menos. Entonces para nosotros lo que, cuando, desde cuando llegó el amor, yo realmente era una mujer viuda. Y son un grupo de señores que se interesaron primero por la mora. Y nosotros solo anhelábamos, aunque sea empleos, porque como yo le dije a algún amigo aquel día, yo no era morera. Y gracias a eso hemos logrado nuestras cosas. Hemos hecho muchas cosas, diría yo, porque antes no se hacía mucho. Por lo poco que ganábamos, hasta que cuando llegó esta planta, fue cuando la aldea todo desarrolló y nosotros también desarrollamos más. Este cultivo en Guatemala había tenido una excelente aceptación. Sin embargo, en el año 2015, su demanda fue disminuyendo, teniendo una caída del 52%. Esto se debe a varios factores. En los últimos tres años, han surgido dos plagas nuevas que antes no existían en nuestro país, las cuales han requerido de tiempo, esfuerzo y recursos propios para controlarlas y erradicarlas. Lamentablemente, el país no cuenta con recursos suficientes para brindar el apoyo necesario a la industria. Tenemos ahorita el problema directo de lo que es el ácaro blanco, que ha venido a perjudicar mucho en una falta de maduración de la fruta. También tenemos, para eso estamos utilizando y llevando nosotros la nueva tecnología que nos están enseñando. Guatemala se ha quedado rezagada con la variedad, ya que no se logra competir en mejor sabor, color y vida de naquel. La variedad 101 puede solucionar los problemas actuales, teniendo una mayor productividad en campo y mejor calidad y dulzura, que es la que requieren los mercados internacionales y actualmente producen otros países. Debido a esto, Guatemala ha perdido competitividad al no poder introducir estas variedades que en su mayor parte provienen de Estados Unidos y Europa. Gracias a Dios por el cambio de variedad de brazo a quioba fue de suma importancia, porque el brazo sí nos daba buena cosecha, pero un poco de producción. Pero cuando se vino la variedad de quioba, sí nos mejoró bastante la producción, fue de mucha importancia para nosotros, en el cual nos dio mucho beneficio. En primer lugar, es muy resistente, que sí aguanta para exportar a Estados Unidos. La quioba ya se nos está haciendo un poco débil, Entonces, por lo tanto, es muy importante el cambio de variedad de quioba a 101, que vemos que es el futuro de la exportación de Guatemala. La mayoría de productores quisiera trabajar muy correctamente en el tiempo de sequía, digamos, pero que nos hace falta el riego. Ese es el mayor problema para nosotros acá de la aldea panera como productores. Nuestro país no cuenta con una ley de protección vegetal que pueda garantizar a los genetistas la protección de sus variedades y el pago de regalías. Es por eso que los genetistas no quieren poner en riesgo programas de inversiones millonarias. El cambio climático hace cada vez más compleja la producción agrícola. Las sequías, heladas, cambios drásticos en las estaciones y granizo, fenómenos naturales como las erupciones y ceniza volcánica, han puesto en peligro la producción de mora, dejando pérdidas millonarias. La ceniza sí afectó la producción porque estamos en cosecha y ya no se pudo exportar por la cuestión de ceniza que se cayó en la mora, entonces no se puede exportar. Entonces si tuviéramos otra oportunidad de cómo mejorar, pues qué bien sería. Nos ha afectado demasiado el granizo, también las heladas nos ha afectado demasiado. Entonces son cosas que la neutraleza cambia, cambia climática, digamos, entonces nos ha afectado mucho. Es por esta razón que el agregar tecnología para la protección de los cultivos se ha vuelto hoy en día una necesidad. Para que nuestros productores puedan competir libremente, nosotros tenemos que invertirles en tecnología. Aquí montamos una parcela demostrativa de básicamente qué sería el modelo ideal que deberían tener nuestros productores, empezando por un sistema de riego. Muchos de ellos no tienen riego para poder sacar sus cosechas del verano, entonces los deja sacar solo una cosecha al año. Entonces con un sistema de riego les permite a los agricultores tener dos cosechas al año, siguiendo por una variedad que es el 90% del éxito de un cultivo, es una variedad. Verá una variedad que nos da sabor o dulzura que lo está pidiendo el mercado, nos da vida de anaquel y nos da precocidad. Verá las variedades nuevas que tenemos nosotros ya son primocañas. O sea, son variedades que producen a los seis meses contra las variedades antiguas producidas en nueve meses. La protección que tenemos aquí arriba nos cubre contra granizo, nos cubre contra ceniza y nos cubre en esta época tan complicada que nosotros podemos producir en Guatemala, que es la época de invierno. Es la ventana que nos ha ido dejando el mercado. Entonces básicamente teniendo una cobertura de esta nos deja cosechar durante el invierno con tranquilidad para que los agricultores puedan competir con agricultores de otras partes del mundo. Ante esta situación, las familias de Zacatepeque y Chimaltenango, que han sido afectadas por la crisis de la industria, han recurrido a medidas necesarias para subsistir y mejorar su situación económica, como lo es la migración hacia suelos estadounidenses, promoviendo la desintegración familiar. Por no tener capital, porque quieren estar aquí, pero por falta de capital, por eso se han arriesgado otros países, por falta de mercado, o por tener una mala calidad, por eso el mercado que no nos acepta la variedad que tenemos, es por eso que ha arriesgado emigrar a otros países, pero número uno, Estados Unidos. Nada nos sirve si tenemos nosotros muchas plantaciones, mucha producción, si no hay mercado a nosotros no nos sirve para nada, porque lo que queremos es vender para traernos divisas. Ante estas situaciones económicas, los niveles de educación han disminuido, ya que las familias unidas han buscado alternativas económicas, no importando la edad de los integrantes de la familia y dejando en un segundo plano la educación escolar y universitaria. Porque si emigramos a otros países, pues prácticamente hay ciertas desventajas. ¿Por qué? Socioeconómicamente podemos tener problemas, podemos tener problemas de desintegración familiar, podemos tener problemas también con nuestras familias, que los dejamos y descuidamos a nuestros hijos, y por ende, puedo decir, de aquí a Guatemala sí hay grandes oportunidades. La violencia social ha aumentado, poniendo en peligro la vida de los habitantes. En verdad, si la mora se va a despedir en esa área de San José Poquil, se va a quedar la familia, pues ya como le dije del momento, pues que el empleo se va a desesperar porque ya no hay cómo para trabajar, ya la delincuencia se va a armar otra vez, me imagino que se va a armar otra vez como lo vimos desde el 80, 81, 82. Las divisas que han dejado de percibir Guatemala pone en riesgo el desarrollo de nuestro país y crecimiento económico, produciendo y cosechando productos agrícolas y agroindustriales de calidad y con enfoque de exportación, son parte de las soluciones integrales para generar el verdadero desarrollo rural en las comunidades guatemaltecas. Estoy muy orgullosa de aprender sobre la mora, porque gracias a mis padres me enseñaron y creo que de eso vamos a vivir y siempre lo seguiremos haciendo. Nosotros tratamos la manera de hacer lo mejor que se puede. Les invito a que tengan confianza con la mora guatemalteca, ya que mucha gente nos dependizamos de la mora, de eso vivimos y nosotros queremos vivir una vida digna y confía en la mora guatemalteca. Gracias.